Comunidad, una de las cosas más fantásticas de tener un canal de YouTube es la posibilidad de que te vean miles de personas que saben muchísimo más que tú y de las cuales puedes aprender mucho. En este sentido, para la elaboración de muchos de mis contenidos, se han acercado a mí médicos, historiadores, abogados, mineros, todo tipo de chilenos que enriquecen lo que ustedes están viendo. Bueno, en este sentido, mi amigo Nicolás Iriar, me mandó a propósito del conflicto Rusia-Ucrania, el relato del día que Rusia espió a Chile. Todo forma parte del libro El secreto del submarino, el cual relata el hundimiento de un submarino espía frente a las costas de Valparaíso, Chile. De acuerdo a sus autores, los periodistas Mauricio Palma y Daniel Avendaño, se trataría de la historia mejor guardada por la Armada de Chile. Este suceso se remonta a 1976, Perú era gobernado por el general Velasco Alvarado, gran aliado de Rusia, por lo que en ese momento Perú de facto tenía armamento soviético. Tanto aviones, tanques, misiles, etc. Perú estaba a punto de cambiar de gobernante, asumiría próximamente el general Morales Bermúdez, reconocido anti-chileno y el cual preparaba un ataque a Chile con el motivo del centenario del inicio de la Guerra del Pacífico, para reivindicar los territorios perdidos ante Chile. La idea de Perú era recuperar hasta Iquique y de hecho Perú comenzó rápidamente con los preparativos. El 10 de septiembre de 1976 ingresó a la bahía de Valparaíso el mercante peruano Aptao, y debajo de él un submarino peruano de clase Balao de construcción estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. El mercante ingresa al puerto y atraca en los recintos portuarios, mientras que el submarino se posa en el fondo arenoso frente a la Universidad Santa María. El plan de Perú, según la inteligencia chilena, era desembarcar por la noche comandos para fotografiar y filmar las instalaciones estratégicas de la Armada y el área de las petroleras en Salinas. Sin embargo, se logra avistar un segundo submarino de origen soviético, el cual se poso en el fondo arenoso frente a Reñaca. Hay que destacar aquí que las naves estaban siendo vigiladas por Chile, quien a través de sonar seguía todos y cada uno de los movimientos tanto de la embarcación peruana como de los submarinos. El primero en salir a inspeccionar fue el destructor chileno Riveros, cuyo sonar detectó a un submarino posado al frente de la Universidad Santa María. Inmediatamente se informó a la comandancia en jefe de la escuadra a cargo del vicealmirante Don Arturo Troncoso, verificando que los submarinos chilenos no se encontraban en el área, por lo cual se solicitó autorización al comandante en jefe de la Armada, Almirante José Merino Castro, para atacar. La orden explícita del almirante fue, ataquen y destruyan. El primer submarino detectado frente a la Universidad Santa María fue hundido frente al Instituto Oceanográfico de la Universidad de Valparaíso por el destructor Williams, al cual inmediatamente se le sumaron el Portales y el Centeno. El segundo submarino detectado frente a Reñaca fue averiado por la acción de los destructores Williams, Blanco y Cochrane, debido a que se observaron piezas del submarino flotando en la superficie. Sin embargo, este submarino alcanzó a escapar y por la velocidad que se observó en la huida se concluyó que este submarino era nuclear y de origen soviético. Christian Faundes, del Centro de Investigación de Defensa de Chile, señala, es muy probable que la Armada haya hundido el segundo submarino. Además, no me extrañaría que la tripulación haya sido peruana o soviética. Este evento en su momento se mantuvo como clasificado para la Armada y el gobierno de Chile, sin embargo, se sabe que Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Israel tuvieron conocimiento de este acontecimiento. Mientras que Perú jamás lo mencionó, pues tendría que reconocer este episodio como una derrota más ante Chile a nivel mundial y por supuesto reconocer que trató de hacer espionaje a su vecino Chile. La incógnita más grande de todo esto es si ese segundo submarino era únicamente de construcción soviética o si contundentemente la tripulación era soviética. Y de ser afirmativos estos cuestionamientos, que hacía un submarino soviético frente a las costas de Chile. Pero comunidad, me gustaría saber, ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que este segundo submarino haya sido únicamente de fabricación soviética o que hayan sido los soviéticos quienes tripulaban ese submarino? Recuerden que en ese momento se estaba viviendo la crisis de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, así que por favor déjenme sus opiniones en los comentarios, yo sé, estoy convencido que de ustedes puedo aprender muchísimo más y bueno, nada me da más gusto que un amigo chileno me instruya, me eduque. Hasta aquí vamos a dejar el video comunidad, yo soy Alfredo Mata, espero que les haya gustado, apóyenme por favor compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.